Mati TV1 presenta el Top 10 de películas que más recaudaron dinero en las taquillas de cine este fin de semana. Comencemos. Posición número 10. Coraline. Baja desde el séptimo puesto y factura 3.1 millones de dólares. Posición número 9. Afraid. En su estreno el fin de semana logra recaudar 3.6 millones de dólares a su taquilla. Posición número 8. Mi villano favorito 4. Sube un lugar en el ranking logrando 4.1 millones de dólares. Posición número 7. Deforge. Cae desde el quinto puesto y genera 4.6 millones de dólares. Posición número 6. Blink Twice. Baja dos lugares respecto al pasado fin de semana y recauda 4.8 millones de dólares. Posición número 5. Romper el círculo. Desciende dos puestos y suma 7.4 millones a su taquilla general. Posición número 4. Regan. Esta película biográfica se estrena entrando al listado y logrando 7.6 millones de dólares. Posición número 3. Tornados. Sube tres posiciones respecto al pasado fin de semana y genera 7.7 millones de dólares. Posición número 2. Alien Romulus. Conserva la misma posición recaudando 9.2 millones de dólares. Posición número 1. Deadpool and Wolverine. Mantiene la cima del top, facturando 15.4 millones de dólares. El top 10 del fin de semana recaudó 67.5 millones de dólares en las taquillas estadounidenses. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.